¡Suscríbete al canal! Ok, estamos de vuelta. Seguimos armando nuestros pampitas. Ustedes pueden agarrar así, secarlo bien. Lo meten ahí. Y acá le pueden echar un poquito de sal, un poquito de pimienta. Así. Un poquito de páprica también. Y ya tienen un chip para piquear, para picar, para dipear. ¿No? Bajo un poquito la temperatura. Está bien caliente este aceite ya. Lo retiro un poquito para que no se queme. Ahí va. Importante controlar el aceite. ¿Ven? Esos ya se quemaron un poquito. No pasa nada. Hay que bajar un poquito la temperatura. Terminamos con estos. Listo. Secamos bien estos. Y ahí, adentro. Bien. Entonces, al toque. Hay que tener siempre un poco de paciencia. En la cocina hay que tener paciencia. Yo, por ejemplo, no hago repostería. Porque lo que no tengo es paciencia para hacer repostería. Ya para la repostería hay que ser mucho más paciente. Y a mí eso me cuesta un poco. Y además, siempre lo he dicho, ¿no? Admiro mucho a los que hacen repostería. Porque es muy exacta, ¿no? Muy milimétrica. Entonces, yo soy un poquito más de improvisar y usar un poco lo que hay en el frigider, refrigerador. Me matan siempre cuando digo frigider. Señor de frigider, auspícieme pues para no equivocarme. Ahí está. Último. Perfecto. Se queda ese aceite ahí. Secamos. Y ahí tienen unos chips. Lo pueden cortar más chiquito y todo. A mí estos particularmente así, fritos, me encantan. Ahí están. ¿Vieron lo fácil que es hacer esos chips? Bueno, menestras para el hummus. Como dije, puede ser de cualquier menestra que a ustedes les guste. El clásico, el tradicional. De garbanzos. Y aquí, por ejemplo, a mí me gusta el hummus más o menos calientito. No me gusta el hummus tan frío. Pero son gustos, ¿no? A cada quien tiene sus locuras y sus formas de comer. A ver, ahí va. Garbanzos. Estos garbanzos pueden ser hechos en casa, que te quedaron. O puedes comprar unos garbanzos en lata. ¿Ok? Toquecito de mostaza. Toquito de mostaza. Mostaza. De nuestros amigos de Lopeza. Obviamente. Pimienta. Puntito de sal. Con un poco de comino. Qué importante. Las especias que utilizamos en la cocina. Aceite de oliva. Y acá tengo yogur. Y acá tengo yogur. Una mezcladita. Yogur natural. Sin sabor. No me voy a meter yogur de fresa, ¿no? Y de vainilla. No. Mezclo ahí de nuevo. Mezclo ahí de nuevo. ¡Ay, tres! Última mezcladita y ahí está. Ahora sí, ¿ven? Vamos a probar la consistencia, la sal, la cucharita. ¡Qué rico! Un puntito de sal, pimienta y acá le voy a poner una pizca de pimentón o de páprica. Le voy a dar un poquito de color. Esa es la consistencia que estábamos buscando. Miren. Ok. Hacemos así. Esto deberían venderlo en los cines. ¡Qué rico! ¡Buenazo! Ahora vamos a hacer variaciones. Miren lo que vamos a hacer. Les cuento, además, que nuestros amigos de Lopeza han sacado nuevos productos y los vamos a utilizar ahora en diciembre. Vamos a hacer una pachamanca para Navidad a la olla con un aderezo que han sacado que está de lujo. No se pierda en ese programa. Miren. Puedo hacer así. Listo. Primera parte. Un poquito de pimentón. Un poquito de pimentón ahí. Puedo ponerle unas hojitas de perejil. Pueden. Así. Si quieren. Y obviamente, esto es al gusto. Acompaño unas cebollitas chinas por ahí a los costados. Y sus chips. Miren. Miren. Miren eso. No tan negrito, así. Listo. Listo. Primero. Abranse una copita de vino y prueben eso. Vamos por el segundo. Segundo. Vamos a ponerle un picor a este. Ya lo iba a perseguir a muro. ¿En qué momento, compadre? Ahí estamos. Miren. Limpiamos bonito el plato. Linda la vajilla de nuestros amigos de Wolf. Y acá tengo... Togarashi, que es un chile picante. Así. Miren eso. Miren. Miren qué bonito lo pinta. También. Perejil alrededor. Por favor. Aceite de oliva. Aceite de oliva. y unos chips más acá miren eso más clásico con su estilo picantito, el que te guste yo hago esto se lo pongo acá le pongo un poquito de perejil su chorrito de aceite de oliva su pimentón buenazo, riquísimo sencillo pero además tú lo haces esto en casa a los amigos ahora que se viene navidad y les sirves así para que se tomen un traguito quedas espectacular de 10 te sacan como torero por la puerta grande nos vemos en el próximo programa no se pierdan se vienen unos super programas en el plato así que nada chau hasta la próxima esta buena ya muchachos hora de comer espera oh miren esto mmm vámonos no se pierdan no 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 Gracias por ver el video.